Intro Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso, otro episodio más de Metro Last Light en su versión Redux Estamos en el episodio número 9, si no me equivoco Y continúo aquí con esta gente tan maja que se ha quedado un poco tirada Porque no pueden seguir adelante porque hay unos bandidos que de hecho ya han matado a unos cuantos Y han secuestrado a unas cuantas mujeres Y tampoco pueden volver porque los van a fusilar en caso de que vuelvan Bueno, antes de avanzar, que tenemos que echarles una manilla a esta gente Y también, bueno, pues por los loles, ¿no? Por ayudarles un poquito y porque es lo que tenemos que hacer en realidad Vamos a cambiar un poco el arma principal que es la RPK Que a pesar de que es muy buena y hace mucho daño Quiero un arma que tenga silenciador Entonces lo que había pensado es comprarme la Calas Que hace un poco menos de daño que la RPK Pero en cambio le puedo poner silenciador Así que vamos para allá Personalizar, la mira de por 2 le vamos a poner Sí, y aparte el silenciador Ahí estamos Que me quedaría yo con un total de 130 balas Pero bueno, ahora conseguiremos un poquito más de balas Vendiendo aquí las que me sobran y demás Así que vamos a vender esto Ejemplo que no las uso de nada Aquí también un par Y a comprar también un poco de las de la escopeta Vale, perfecto Yo creo que así vamos bastante bien Recarga el arma Y esta también recárgala para que esté a tope Oh, ya está a tope Oh, ya está a tope parece ser Bueno, pues vamos a seguir De esta parte sí que me acuerdo bastante No sé por qué Este comienza, esta parte del juego en concreto La recuerdo bastante De la primera vez que jugué a Last Light Por lo que No sé, tampoco va a ser muy complicado O no debería ser muy complicado Simplemente deciros que ahora Hay unos cuantos bandidos delante Que por cierto, alguno me dijo Que podía coger esas armas Y traerlas aquí Y venderlas Bueno Podría estar bien Pero tampoco quiero perder mucho tiempo con eso La verdad Porque es ir y volver y volver Y no Es un poco perder el tiempo Así que tampoco merece la pena Yo creo que en este juego Hay munición de sobra Tampoco va Tampoco va a estar tan mal O al menos no vamos muy mal La verdad Pero bueno, lo importante Y que quería deciros es que Tendremos que salvar aquí A unas cuantas personas Así que A mí me gusta Normalmente investigar todo Pero yo Recuerdo que si tardabas mucho Acaban muriendo Así que tendré que Ir rápidamente Acabando con la gente Que nos encontremos Intentando dejarlos inconscientes también ¿Vale? Que ellos sean malos No quiere decir que yo quiera ser malo también Ni mucho menos Pues por ejemplo Esta mujer que está gritando ahora mismo Si no la ayudamos Creo que moría O sea que hay que la matar No es que muriese Sino que la mataban Así que vamos a ir rápidamente Por ahí no la ve ¿No? No Bueno tío Primero te toca a ti Que has ganado Yo haré guardia Vale Fuera Abre las piernas Abre la nuca Que te voy a dar Un... Ahí tienes Venga eh Ala Uh Twerking Venga Oh oh Más gente Vale Espérate Vamos a apagar la luz Antes de nada Para que no vea los cadáveres Desde lejos Apaga la luz Apaga la luz Eso es Y a ver si me puedo esconder En algún lateral O algo Bueno solamente es uno ¿No parece? Uy uy Que viene Que viene Que viene Uh Que viene A ver O no viene ¿En qué quedamos? Oh Hostia Si que viene Si que viene Si 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 Vamos a pillarlo Cuando justo entre Coño ¿No la han matado? ¿La han matado esta chica? No Se ha puesto a disparar A la tía de repente Pero que Que ida de olla ¿No? Espero que esto No haya alertado A los demás Hay más adelante Hay más gente Más adelante Jolines Espero que no los haya alertado Ojalá sea así Y no los haya alertado Porque como ahora Tengo que liarme A tiros con todo el mundo Por esta tontería La música Está en tensión Como si ellos También estuviesen Alarmados Vamos a cargarnos Eso Antes de nada Mira Tener un silenciador Está también bien Por eso Porque No tengo que estar siempre Dale ¿Por qué no le daba Tío? ¿Por qué no le daba? Qué mala hostia Se me pone a veces Cuando le vas a dar O sea ¿Quieres que le de Y no le da? ¿Sabe Dios por qué? Hay más gente Que sí que los ha alertado En serio Los ha alertado En serio Pues más adelante Había unos tíos Que había que salvar Me acuerdo Como si fuese Ayer mismo Cuando estaba jugando Un par de tíos Que si tardaban mucho Los mataban Bueno Espero que no los hayan Matado por la gil Todo porque Se ha puesto a disparar Al tío de allá O sea Porque el tío de allá Se ha puesto a disparar A la chica En fin Y este de aquí Hostia puta Yo quería pasar De forma sigilosa Qué rabia me da Qué rabia me da Bueno Mira Vamos a intentar Pasarlo esto Tal cual estamos Ahora mismo Cuidado que este No me vea Por favor Ahí estamos ¡Bien va! Perfecto Y tenemos A ese de allá Que parece que sí Que me ve Pero no me ve O sea A esta distancia No puede verme Bueno Podría si me estuviese Apuntando con la luz Pero como no lo está haciendo No sé si podré Pillar lo desprevenido Apunta para otro lado Vale ahí ¿Me ha visto? Sí me ha visto Bueno Voy a cargar de nuevo la partida Y continuamos desde aquí ¿Vale? Bueno Pues ahora ha ido todo mucho mejor Sin problemas Ni sustos Ni un tío que se pone a disparar A la nada Como quien dice De hecho Ahora efectivamente Están todos como más tranquilitos Muy bien Así sí Así sí A ver Los que Había que salvar Creo que estaban ahí Al fondo del todo Así que hay que ir Más o menos Rápido a esa zona A ver si puedo cargarme A este sin que lo noten ¿Sí? Vale Me he asustado Me he asustado por un segundo Uy No me he visto No me he visto Esta luz Apagala Ahí estamos No puedo ¿Por qué no puedo darle? Bueno Mira Que le jodan A ese Vale ¿Veis? Aquí están esos dos Que había que salvar Por eso Vengo corriendo un poco Como que Me he cargado a uno Me da igual Me da igual Pero párate Seguro que hay una trampa O algo Seguro que hay una trampa Y al final Creo que nunca llegué a salvarlos Siempre intentaba Y nunca llegué a salvarlos Y acabo de conseguirlo Bueno Uf Que estrés Que agobio Que agobio De verdad Y eso que Que esta parte Me acuerdo de ella bastante Pero aún así Es agobiante Cuando menos Sí, ya lo sé Ya lo sé Tengo que liberarte O algo Tengo que liberar No, no Tampoco te quedas ahí Bueno No los han matado Que eso bueno No me ha dado puntos Lo que me raya Es que no No me ha dado ese Ese beneficio Habitual De cuando Se supone que haces algo bueno Salvándolos Debería de haberme lo dado Pero en fin Y me he cargado a uno Y diréis ahora mismo ¿De qué sirve Si corres a salvar a estos Igualmente Te has cargado a uno de los malos En principio El juego Creo que te da como Un O sea No un límite Como tal Pero esto es un cagadero ¿No? Joder Sí Te permite Cargarte a algunos O sea No a todos Pero bueno Puedes cargarte a alguno O sea No penséis que por matar A una sola persona Automáticamente Ya conseguimos el final malo Ni mucho menos De hecho Yo no tengo la esperanza Y lo digo verdad Tengo la esperanza De que voy a sacar el final bueno O al menos lo intentaré No sé si lo conseguiré Pero lo intentaré Entonces este Entonces este Estaba Hay muchas veces que os preguntaréis igual ¿Por qué me he quedado parado aquí Intentando Como mirándolo ¿No? Pues en ese Ese rato que ha pasado Yo estaba aporreando La E En plan Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no le estoy pegando? Pues parece ser que No podía darle desde abajo Yo pensaba que sí Pero no podía darle desde abajo Bueno No pasa nada A ver si este consigo Pillarlo también desprevenido Y no tengo que lanzarle un cuchillo Ni nada Sería lo suyo ¿No? Bueno Si no se mueve Al principio no será un problema A ver ¿Ves? Ahora Iba a quejarme yo ya En plan ¿Por qué no me deja? ¡Ué! Bueno, 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 bueno Los bugs de físicas En este juego ¡Hostia! ¡Uf! Bueno Pues al final no ha sido uno Al final han sido dos ¿Vale? Confío en que No sé He salvado gente ¿Vale? Dos vidas de los malos Por dos vidas buenas O sea Eso quiere decir que estamos Empatados Que estoy igual No sé Ahora voy a desatarlo Ahora Joder Que no me gobia Que quiero investigar un poco Todo esto Que ya voy Pesado Que estoy mirando a ver si hay algo Que es que Antes he pasado Raudo y veloz por aquí Para evitar que los matasen Que eso Si tardas un poquito Les pegan un par de tiros A cada uno O al menos Eso creo recordar No estoy seguro Pero creo que sí ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Qué angustias me llevo! Por nada Ya vengo ¿Qué te sucede? Venga Desatado ¿Qué te sucede? Gracias Gracias Tío Pensé Que estaba acabado Se llevaron a todos Los que seguían vivos Niños Mujeres Ajá Moveré el vagón Para que puedas conducir Ah Vale Ah y de este modo Puedo ir con el vehículo Interesante Bien Punto de guardado Ten cuidado En el túnel técnico Oye a los bandidos Hablar de una trampa Que había aquí Una trampa En el túnel técnico Muy bien Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Bueno Como tengo que volver Al sitio de antes Lo que voy a hacer Es coger un arma random La primera que pilla Alguna que sea igual Un poco cara Si puede ser No tienen armas Tú tenéis una escopeta ¿No me parece? Pues mira Te va a pillar la escopeta ¿Vale? Dejo mi arma ahí Pero no recargas Tonto que vamos a vender el arma No recargas Porque vamos a venderla Ahora mismo No espera Realmente Creo que la escopeta Esta escopeta en concreto Vale menos Que el arma Que ha utilizado el tío Que estaba antes disparando Que no se haya descubierto Sino que había descubierto A la mujer esta Así que voy a coger El arma de ese tío Está por aquí Debería de tenerla Ahí estamos Ah pues no Es una Bueno Da igual El arma que sea Me da igual La verdad Y de este modo Pues al menos Me saco unas pelillas Que sí Que podría coger Todas las armas Llevarlas aquí Y venderlas Pero tampoco quiero perder Tanto tiempo Vale o sea Me llevo esta Porque el viaje de ida Lo tengo que hacer Y tengo que volver A ir para el otro lado Ahora mismo Con el vehículo Así que Vendo esta Y se acabó Eh a ti Te la vendo Vender ¿Cuánto me das? 26 balas Bueno 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 Menos es nada Espero que mi calas Siga estando allá O sea que no haya desaparecido De la faz de la tierra Espero Porque si no Tendríamos un problema Vamos Siento un poco El haber tenido que repetir todo Me da rabia Cuando pasan esas cosas Que por algo que No es culpa Bueno A ver Sí que es culpa No tenía que haberlo dejado avanzar tanto De hecho Si se habéis fijado ahora El cadáver está Bastante más atrás Porque No había que dejarlo avanzar tanto Lo que pasa es que yo ni me acordaba De cuánto había que dejarlo avanzar Obviamente Yo no soy un experto en esto De hecho Me acuerdo de esta zona Pues porque la tuve que repetir Varias veces Pero en realidad Lo demás No me va a sonar tanto Por lo que acostumbrémonos A fracasar Muchas veces De hecho Tiene cojones la cosa Que me acuerdo más De esta zona Porque me parece más complicado Pasar esto Y ahora ha sido Relativamente fácil Me acuerdo más de esta zona Que de la zona anterior Que también tuve que utilizar El sigilo Aunque En ambas ocasiones Me ha salido relativamente bien Aquí ha habido un par de bajas enemigas Pero bueno Venga, hasta luego Muy bien Ala pues Ha dicho que había una trampa por delante Así que Vamos con cuidado De hecho Estaría casi mejor No sé si ir andando No sé Uy, no, no No puedo ir andando Porque Aquí esto Tiene radiación De hecho Me está quitando vida La radiación Bájate Bájate, bájate Bájate Me ha quitado vida De hecho Estoy ahora mismo Parpadeando No sé si os fijáis Joder Claro Claro, entonces Si permites No lo sé Creo que en su día También lo salvé O al menos A uno sí que lo salvé Al otro creo que no Si lo salvas Tienes que ir andando por ahí Porque no puedes llevarte El vehículo Porque el otro no te mueve No sé No tengo ni idea A ver qué tenemos aquí He oído a la gente hablar He oído a un par de tíos Por lo que Alguien Viene alguien ¿Dónde? ¿Por aquí viene alguien? Ah, no, por abajo O sea, por aquí afuera Perdón No Si veo por ahí Una linterna moviéndose Esperemos que no diga ¡Hoy va! ¡Un vehículo! ¿Puedo cambiarla? Ah, no ¿No la tenía rota? Yo recordaba que la tenía rota La máscara ¿No puedo cambiarla? Bueno Da igual Una nota Y un filtro Vamos a leer la nota Eh, no El prólogo no Eh, aquí Bandidos Nota 1 Recuerdo a Pavel decir En el campo de concentración fascista No puedes salvar a todos Debes elegir El menor de dos males Probablemente tuviera razón Pero desde entonces Un pensamiento me remueve Somos malditos héroes Salvando a la humanidad Los fascistas matan A cualquiera mínimamente A cualquiera mínimamente mutado Los comunistas Quieren unir a todos Bajo un mismo estado E instaurar así la paz En el metro Yo he destruido a todo A toda una especie inteligente Para salvar gente Hablamos de salvación Pero, uff Hablamos de salvación Pero matamos Matamos Solo matamos El hombre siempre ha sido así Bueno Que poético Te has puesto De repente ¿Por qué no te pusiste tan poético En el primer juego? Por aquí ya Uy, está al lado De hecho En cuanto se asome Hostión que te llevas Confiemos de salvación Confiemos en que no vengan a buscar a este tío Porque es que siempre pillas a uno Y luego de repente oyes voces por ahí ¿Por qué no vas a buscar a ver qué ha pasado con Fulanito? Y el siguiente ¿Por qué no vas a buscar a ver qué ha pasado con Fulanito? Y otro más luego ¿Y por qué no vas a buscar a ver qué ha pasado con no sé quién? Lo mal que ahora no es el caso Pero, joder Es que hay veces que Agobia un poco Uy, oigo gente durmiendo Oigo gente durmiendo ¿Esta es la trampa a la que se refería? Esto no tiene pinta Es una trampa, ¿no? Uy, uy, uy ¿Están durmiendo o están despiertos? No sé Parecen dormidos Sí, de hecho este me debería de haber visto ¿Tú estás dormido sentado? Sí A ver, ¿puedo pegarte? ¡Epa! Está dormido pero aún así Bueno, en caso de que me descubran Pues al menos de este modo Como quien dice Me aseguro el que no me van a pillar Tú también ¿Puedo cogerte las cosas? De hecho, sí El problema es que este se ha quedado al lado de la luz Y si alguien lo ve Al momento de dar a la alarma El de allá me ha visto Me ha visto el de allá Vaya por Dios Vaya por Dios Hostia puta Que ha explotado algo por ahí Cago en la puta de oros Como me ha visto el que estaba en cuenca Pero si es que No sé Que sí que ha sido culpa mía Eso está claro Pero igualmente Joder Pues aún quedaban unos cuantos Ahí quedaban tres al menos El que me ha descubierto Y otros dos más Uno que estaba durmiendo Que se habrá despertado Con estos Gritos y disparos Se habrá despertado Y aquí tenemos otro más Esto va a ser un problemilla Hombre Al haber escapado Puedo seguir cargándomelos Ahora Aunque me hayan descubierto Puedo seguir cargándomelos con sigilo Eso es Es algo que de hecho me gusta bastante Que te descubren Pero eso no implica Que tú no puedas matarlos sigilosamente Obviamente Bueno, matarlos Acabar con ellos Eh, sí Buscadme, buscadme A ver si vienen para aquí Con que vean el cadáver Alguno tendrá que venir ¿No? Digo yo A ver el cadáver Uy, 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 uy Y de este modo Si lo ven Pues se acercarán Supongo Y podré pillarlos Pero Es que estáis como que muy juntos Me dais mucho por culo Vosotros dos O vais a volver a vuestro Bueno, estaría bien Que pasado X tiempo Volviesen a su A su posición original ¿No? Con plan Bueno, ha pasado mucho tiempo Se habrá ido Lo típico que pasa en todos los juegos Como tienes un poco de sigilo De hecho al final Me parece que va a tener que cargármelos ¿Eh? Porque con el por culo Que están dando Que se quedan ahí Y no avanzan Ni rastro Muy bien Eso es Uh, mira No se ha dado la vuelta Pensaba que el de la derecha Se iba a dar la vuelta Es que mucha gente No, y este se vuelve a salir Joder Que pesados sois ¿Eh? Que pesados sois De verdad Mira Pa' ti Y otro Pa' ti Y otro Pa' ti Y pa' ti también ¿Quién más quiere? A la puta Ya me estáis tocando los cojones Y a ti te dejo inconsciente Porque me das pena ¡Hostia! ¿No tienes balas? Pues qué bien, ¿no? ¿Sabes? Uh, eso sí es tener balas ¿Eh? Eso sí es tener balas Me has engañado Diciendo que no tienes balas Hijo de puta ¿Se acerca? Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca Uh Uh, uh, uh Me encanta porque Se acerca en los cojones ¿No? Y ahora va a venir otro Va a venir otro Y le voy a hacer lo mismo No prenden ¿O no viene? Ah, ese no viene Ese es más listo, ¿eh? Ese es más listo ¿Dónde puede pasar por aquí? ¡Uh! ¿Tú no has visto nada? ¿Tú no has visto nada? No va a venir, ¿en serio? ¿Se va a quedar ahí parado? ¡Venga, sé valiente! Tiene que ser el último, ¿eh? Si está tan cagadito Tiene que ser el último Y por eso no avanza Uh, eh, eh ¡Atácale! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no voy a pegarle ahora? Ha sido graciosísimo Porque ni yo podía pegarle Y él estaba como en plan ¡Está aquí! Pero no me hace nada, ¿sabes? Bueno A veces el juego tiene Ciertos fallos, ¿vale? En ese aspecto Pero se le perdonan O al menos Con lo que me está gustando el juego Yo creo que se lo perdono eso ¡Jo, qué rabia que me han descubierto! Quería verlo ¡Uy, no! Que eso es para tocar la alarma No puedo hacer la alarma, Gonzalo Hay más por ahí Porque estoy viendo un láser Por esa zona O sea que Más gente tiene que haber Sí, 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 sí No sé en dónde Me he cargado a tres más Tres o cuatro más Cuatro más me he cargado en total Bueno Bueno Son malos Son malos el juego Aquí no puede negarme Lo... Lo... Lo obvio ¡Uy! ¡Uy! Me vas a hacer dispararte, ¿verdad? Me vas a hacer dispararte ¿Sabes que estoy aquí o no? ¡Uy! No puedo pegarle Ahora Bueno Buja ahí Atravesando texturas Lo dejo inconsciente Atravesando texturas ¿Vosotros no pensáis que No me da... O sea que Que cuando lo veo tan de cerca Me cuesta reaccionar No De hecho creedme Que le doy al momento Pero parece ser que Solamente los puedes dejar inconscientes En según qué posición Porque por más que Lo spameo ahí En plan Dale Déjalo inconsciente No No funciona a veces Pero bueno Oye Dentro de lo que cabe Hemos hecho Un mal menor Yo quiero pensar Que luego esta gente No sé Se encargarán de ellos ¿No? O sea los bandidos O sea los Los que están sufriendo A los bandidos estos Supongo que Vendrán aquí a No sé A seguir avanzando O algo Digo yo No tengo ni idea Bueno Parece que ya no hay nadie ¿No? Por lo que veo Sí Supongo Bueno Supongo no O sea estoy segurísimo De que habría un modo De pasar esto Míralo por aquí O no Por aquí no se puede hacer Bueno Que habría un modo De pasar completamente Desapercibido Lo sé Pero da igual Realmente da igual Vamos a ver Dónde está la caja fuerte Que tiene que estar Por esta zona Supongo Que es lo único Que no he investigado O no está la caja fuerte Por aquí ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay caja? Ah mírala Ahí está Perfecto ¿Y qué tiene dentro? Munición Botiquín Perfecto Y más Pues no estaría mal Darme más botiquines Porque creo que tengo solamente Tres Si no me equivoco ¿Esto qué hace? Esto levantará lo de adelante ¿No? Ah o sea que en realidad Si que era necesario Vale vale Lo levanta Vale Así que si que era necesario Para poder avanzar Bueno Y punto de guardado Bien Me da rabia haberme cargado A toda esta gente Bueno a toda no Pero a algunos Me da un poco de rabia Porque sean buenos O sean malos Creo que Si te cargas a muchos El final del juego cambia Da igual si son buenos O si son malos Pero Bueno No me he cargado a todos No me he cargado a todos Y eran malos Vale O sea aquí el juego Tiene que ser un poco Condescendiente conmigo Y decirme Bueno Como no eran malos O sea perdón Como eran malos Pero antes he dicho Que no eran malos Como son malos Te doy permiso Para que los mates Sería lo suyo A ver Esto tiene pinta de trampa O no La trampa No se si es esto O es que delante Hay más trampas No lo se Eso no se puede abrir Ahí tampoco hay nada Pero cuanta gente hay aquí Pero cuantísima gente Por el puto metro De bandidos Madre de dios Sois bandidos O sois una puta estación nueva Por dios Y es que Como sobrevive esta gente A base de Matar a otros Y bueno si Es bastante viable Son mías ¿Vais a venir a investigar o no? Estaría guay Que vinieses a investigar Es que puedo cargar a melos Realmente Disparo en la cabeza Y pum ¿Sabes? Pero como son dos Me gustaría dejarlos inconscientes Ah de hecho El otro se ha ido para el fondo Pues mira Si consigo pillar a este Por la espalda Eso es Eso es Aciércate Tonto O el otro es que no tiene luz Si que tiene luz Pero parece que está muy lejos Y por eso no nos ve Acércate Tonto Acércate Ahí 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 Venga acércate un poco más No seas Tímido Un poquito más Un poquito más Lo justo para que yo pueda Pillarle por la espalda Ahí ¿no? Yo creo que ahora ya Bueno Uh Bueno Bueno Yo creo que igual 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 Si otros de antes No me habían visto Este tampoco debería Herme visto Creo yo Pero bueno Y este capullo Va con la linternita Y no voy a poder Piarlo por la espalda Bueno Si, si, si Tanto Si viene corriendo así Con esta felicidad En el cuerpo Si que podré Piarlo por la espalda Que no se dé la vuelta Por favor Que no se dé la vuelta No Uh, no me he visto No sé cómo A la venga Pero ya está Ay, señor Que estrés Algunos diréis ahora mismo Joder Gonzalo Es que te cuesta mucho avanzar Claro, a ver Al jugar en esta dificultad También es cierto que Es lógico que cueste más avanzar Y ahora vendrá A raíz de esto Los que diréis Porque Entonces si te cuesta más avanzar ¿Por qué no bajas la dificultad? Porque bueno Pues Me apetece Sufrir un poco Sufrir un poco Imposible no es Bueno A este hombre A este hombre creo que Lo vamos a matar De forma involuntaria Me da la ligera sensación A no ser Sí, al otro también O sea, se han puesto ahí Pluck Pluck Bueno Más le vale al juego No contarme esto como muertes Porque yo ahí no puedo hacer nada Como no los puedo mover ¿Qué es esto? Amigo Esto es la trampa Vale, vale, vale La trampa no era lo de antes La trampa es esto Efectivamente Te lo ponen bien marcado además Joder Y al moverlos Cuando puedo ¿Y qué pasa si voy por aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Puedo ir andando? Madre mía ¿Cómo está esto, no? Que hay bichos Y ya está Esa es la trampa Uh Uy, pues mira Hay gente Sí, pues menos mal que he venido Pues menos mal que he venido Porque si no esta gente La matarían Vamos primero a salvar a los niños Bueno, a los niños A las personas en general Pero aún debemos tener acceso a Venecia Joder Estamos cubiertos de mierda Cuidado Voy a ver qué pasa con estos ¿Cómo puedo cargarme estos Sin que se entere el uno del otro? ¿Se mueven? Se mueven, vale Se mueven Perfecto Perfecto Luz es fuera Ah, esta luz Y esa luz que parpadea ¿Qué pasa aquí? Vamos a esperar a que pase un poco A que pase la zona de luz De este modo Al dejarlo cao Supongo que no lo verán aquí Igual Aquí está como más oscuro que el otro lado O sea, que no lo verían Y me dicen No, no Pero vamos bien aquí No te preocupes Entonces un recorte Que tenía el mechero Así que lo enciendo Y los veo ahí sentados Con esa cosa Entrando y saliendo De sus bocas abiertas Mi amigo Yurka Comenzó a gritar Y me arrebató el mechero Así que me fui corriendo De alrededor de las estaciones Nadie ha vuelto A oír hablar de ellos Joder Qué intenso ¿Has oído la del maestro del túnel? No ¿Sabes las estaciones finales De todas las líneas Donde termina el túnel Y hay gente que hace hogueras Bebe y juega las cartas? Pues Algunas veces Alguno va y se interna en el túnel Y entonces Se acabó Si le preguntas al tipo A dónde va Dice Me ha invocado el maestro Me ha invocado el maestro Porque qué mierda de historia Se inventa esta gente Incluso si la ata Se libera Y se dirige al túnel Joder Me están dando escalofríos ¿Qué tal un poco de té? Aquí hay tres tíos Que Me gustaría dejarlos Cao ¿Podemos hacerlo? Sí Uno menos Este Que no sé si se va a girar Pues antes de que se gire A dejarlo Cao Y el último que está a la derecha Bueno Relativamente esta zona Pues con ir despacio Es asequible En realidad Bien Perfecto 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 Supongo que por aquí Habrá una nota O algo también Por algún lugar Supongo No sé Cuando hay tantos enemigos Y esas cosas Suele haber notas Y de hecho creo que nos queda una En este nivel Ahora no lo voy a mirar Pero quiero recordar Que sí que nos quedaba una Nota en este nivel Y De hecho tengo que salvar a los No, no tengo que salvarlo Pero quiero hacerlo Quiero salvar a la gente Que había por aquí ¿Dónde está? Ah, estáis aquí Aquí está la nota Vamos a ver que nos dice la nota Y ahora veremos Que pasa con la mujer Esa Nota 2 Alguien me dijo una vez Que el metro se asienta Sobre el agua Normalmente no puede colarse En los túneles Las estaciones habitadas Tienen bombas trabajando Día y noche Para extraer el agua filtrada Pero también hay sitios Como este Donde los túneles Se han convertido en ríos subterráneos Y las estaciones En islas Eso no me detendrá Seguiré mi persecución Por el agua Tretiakoskaya Ya está a la vista ¿Es por aquí? ¿Acaso? ¿Por aquí? No Eh, 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 eh Como una sombra Logro desbloqueado Bueno Yo he disparado Porque supongo que él me iba a disparar también No lo sé Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí No tengo ni idea O sea, este es el camino principal Y el otro camino que había por ahí Entonces, ¿qué es lo que tiene? Ahora mismo me he quedado un poco Con la intriga Voy a cargarme a este tío, eh A ver si puedo Sin que me detecte Perfecto De nuevo El juego Yo le estoy dando A acabar con este tío Y no me deja Ahora sí Pero según como te pones No te deja O sea, no penses que estoy ahí A veces mirando Es que da la sensación Como de que me quedo mirando Mira, me guardo la parte Perfecto Como de que me quedo mirando A ver qué pasa Y creedme que no es así Que no es así Que no me quedo ahí Viendo las horas pasar O los minutos pasar Sin que en realidad No sé por qué No Según como le pilles No le das bien ¿Dónde habéis ido? Ah, se han ido Ah, vale Se han ido Joder No me ha dado tiempo Ni a verle la cara A la mujer y a sus hijos, eh Oh, Dios mío ¿Qué es eso? Ah, es un bicho muerto, ¿no? Sí, es un bicho muerto Hola Bueno, es un bicho muerto Por aquí no tiene pinta De que se pueda ir O sí, no lo sé Vamos a tomar el otro camino Y supongo que el episodio Se acabará ya pronto Más que nada Porque ya llevamos 32 minutillos O algo así Y también porque parece Que la zona se va a acabar Sé que hasta Esta ha sido una zona Que nos la hemos tomado Con un poco de calma Pero bueno Espero que tampoco Os haya importado No A ver No lo he cambiado yo antes Esto lo he cambiado yo antes ¿De un disparo puedo cambiarlo? ¿Así me tengo que bajar? Ahora Digo, no sé Lo había cambiado igualmente Pero No sé a qué se ha debido eso ¿Y por allá? No hay nada, ¿no? No parece Hombre No creo que quede más gente Pues espérate ¿Es por el otro lado? Como sea por el otro lado ¿Qué coño hay aquí? Si no es por aquí ¿Por dónde coño es? Por el otro entonces Cargándome Pues igual era así Yo no me acuerdo Eh, eh ¡Costia! Puta madre Madre que lo parió Madre que lo parió Al cabrón del Mira que se veía venir Mira que Lo que he pensado Inocentemente He dicho Va, seguro que cojo Las balas Y el cuerpo Lo arrastra algo Desde el otro lado Pues no No, no era así No lo ha arrastrado Algo desde el otro lado Sino que algo me ha saltado a mí Desde el otro lado Que es diferente Por aquí no puedo pasar, ¿no? De hecho Efectivamente Me marcaba por el otro lado Vamos por aquí Creo Es que no me acuerdo Pero igual había que romper La otra zona Empujando con el Con el vehículo este Puede ser Puede ser No me acuerdo ahora mismo Pero puede ser que fuese eso Al fin y al cabo Tengo que ir por allá Sí o sí Por la supuesta trampa esa Me guste o no me guste Pues vaya Que igual con lo del trampa Se referían A lo que hemos visto ahí atrás Es que como ha dicho lo de trampa No sé Yo estaba pensando En algo que me pudiese hacer daño Realmente lo de delante Eso de allá Tiene pinta de hacer daño No lo sé Llámame loco, ¿eh? Que por cierto La gente a la que hemos liberado Ha desaparecido Bueno, o sea Uy, sí, sí, sí Me ha hecho daño Sí, sí, sí Pero bueno Es lo que había que hacer De hecho, fíjate A tomar por culo el vehículo Pero oye Al menos hemos pasado Sí, no funciona ya Pues lo siento mucho Por el herrero Pero me parece que Su vehículo Ha dicho basta, ¿eh? Me da a mí La ligera sensación ¿Por aquí? Sí Hombre, yo supongo Que ya en esta zona No habrá más Bandidos, ¿no? ¡Uh! ¡No! No hay bandidos Hay cosas peores Que los bandidos ¿Tú qué tienes? Un filtro creo que he cogido Genial Venga, rápido Que aquí no quiero perder Mucho tiempo con esto Porque como me quede ¡Oh! Vale Esto es enorme, ¿eh? Esto es putamente enorme Punto de guardado De hecho, creo que lo vamos A dejar aquí Hombre, supongo que más adelante Dentro de nada Habrá un cambio de zona Porque ya llevamos Bastante tiempo en esta zona Pero aún así Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que ya hemos hecho Un episodio más o menos Larguico Y no quiero que se alargue Mucho más En fin, espero que os haya gustado Joder, la que se está liando Por ahí con esos gritos Vamos a pausarlo Espero que os haya gustado Un capítulo lento Pero, bueno Hay que hacerlo así A veces también Espero que no os importe Gracias por haberlo visto Sé felices Y nos vemos